Música Bueno señora mirante, cuéntenos sobre la incautación que ha hecho la Armada Nacional Bueno, quiero informar que en las últimas horas hemos incautado un alijo que se encontraba escondido En la isla de Providencia, en total son 1210 panelas, más de 49 pacas de cloridato de cocaína Que habían sido escondidos por narcotraficantes en una parte de la isla Al parecer, gracias a los operativos de control que la Armada Nacional tiene en el área de la isla de Providencia Los narcotraficantes decidieron encaletar la sustancia en este sector El propósito era volverla a sacar en pequeñas cantidades hacia Centroamérica y Norteamérica Este es el principal cargamento Uno de los principales golpes que se le da a los narcotraficantes en la isla de Providencia Es la mayor incautación hasta el momento de la Armada Nacional en el año 2014 Y esperamos que se mantengan las operaciones tendientes a combatir frontalmente este flagelo ¿Se tiene indicio de quiénes son los responsables o quiénes son los dueños de esta mercancía? Esta mercancía fue enviada por bandas criminales desde el continente, desde el Caribe colombiano Y como le digo, la intención era hacer tránsito hacia Centroamérica o Norteamérica Y en su efecto, hacer como un punto de intermedio en la isla de Providencia ¿No se conocen los responsables? Hay dos personas capturadas que presuntamente se encontraban custodiando este alijo Que fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes ¿La Armada fue informada por comunidad o cómo se enteró la Armada de este cargamento? Es la mezcla de muchos aspectos Hay información de nuestra ciudadanía, de nuestra red de aliados Hay personas que permanentemente nos están informando sobre actos o hechos sospechosos Que nos puedan llevar a la realización de resultados como este que ustedes están viendo ¿La Armada va a seguir trabajando en contra del narcotráfico en la isla? La Armada Nacional, el comando específico en San Andrés y Providencia Reitera que la lucha contra todas las formas de crimen transnacional Que pretenden usar nuestros espacios marítimos, nuestros espacios terrestres Va a ser frontal Es frontal como lo ha venido siendo En este 2014, como le digo, es el principal golpe que se le da al narcotráfico Pero esperemos que no sea el último y que vengan más golpes en mayores cantidades ¿Cómo se maneja esta lucha contra el narcotráfico? ¿Cómo utilizan? ¿Qué línea puede utilizar la comunidad para denunciar estos hartos? Estamos invitando a nuestra comunidad a que cualquier hecho sospechoso Lo informen a través de nuestra red de aliados Lo hagan a través de la línea de emergencia, la Armada Nacional, la 146 O por Canal Marino, Canal VHF, Canal 16 De igual manera nosotros tenemos enlaces permanentes Para atención en la línea 123 de emergencias también ¿Ustedes actúan inmediatamente que son informados? Es correcto Gracias a un eficiente sistema de comunicaciones Nosotros tan pronto recibimos llamados para atender operaciones de búsqueda y rescate Operaciones de emergencia o hechos sospechosos Disponemos de unidades de reacción rápida Para atender cada una de las emergencias o hechos sospechosos Que nos son informados a través de las líneas de emergencia ¿Se puede decir que la Armada de San Andrés está totalmente dotada Con todos los mecanismos y herramientas para contravertir todas estas situaciones? Nosotros hemos recibido en los últimos seis meses Alrededor de 10 botes, unidades de reacción rápida Con capacidades especiales Que nos permiten fortalecer la presencia de guardacostas En todo el archipiélago Ese es un trabajo que se hace las 24 horas del día Por parte del personal del comando específico De la Armada Nacional Que estamos comprometidos las 24 horas Para contrarrestar todas las formas de crimen transnacional Y luchar por mantener la seguridad de la vida humana en el mar Por proteger nuestras líneas de comunicaciones Y por la plena soberanía En cada uno de los espacios terrestres y marítimos de Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!